¡Gracias! 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 ¡Vamos Santa Fe, Sote! ¡Vaite un arbolito para ganar el sol! ¡Y vamos Santa Fe, fue el interior! ¡Vamos Santa Fe, vamos! ¡Vamos Santa Fe, vengan a amor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Santa Fe, vengan a amor! 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 ¡Vamos Santa Fe, que siempre soy pobre león! ¡Vengan a detrás, pared a detrás! Yo te sigo a todos lados, te quiero el campeón! De la cuna yo soy el exceso, este amor no se puede explicar Es por eso albino, querido, que la vuelta yo la quiero dar Veniendo de la cancha muchachos, y seguro salimos aquí ¡Eh! ¡Ale, ale, ale rojo! ¡Ay! ¡Que vamos a ganar! ¡Eh! ¡Ale, ale, ale rojo! ¡Ay! ¡Que vamos a ganar! ¡Combra juegos en el texto! ¡Combra Pope disp� de ganar! ¡Esa banda está teniendo una! ¡A las llaves de la barba! ¡Esta bella no te escppo! ¡Ya era muy mal 52! ¡No vamos a ganar! ¡Eh! ¡Ale, ale, ale rojo! ¡Ay! ¡Que vamos a ganar! ¡Eh! ¡Ale, ale, ale rojo! ¡Ti dentro de la cancha muchachos! No eres preso bogotano, por eso juegues donde juegues te voy a alentar. Hasta los años jugadores, la hecha sigue igual, el sentimiento nunca va a terminar. Desde pequeño yo te vengo a ver, y desde entonces no te voy a alentar. Para la vida por un campeonato, juegues donde juegues, que no le soñen como el espeso, con amor, por eso juegues donde juegues te voy a alentar. Hasta los años jugadores, la hecha sigue igual, el sentimiento nunca va a terminar. Hasta los años jugadores, la hecha sigue igual, el sentimiento nunca va a terminar. Y desde entonces no te voy a amar, dañan la vida por un campeonato, una vuelta a más. Señores, con el robo, el espeso bogotano, por eso juegues donde juegues te voy a alentar. Pasan los años jugadores, la hecha sigue igual, el sentimiento nunca va a terminar. ¡Puedes ganar! 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 Gracias.